Así es Lisset, la siguiente es la historia de una familia santandereana que además de recibir la noticia de que sus hijos serían cuatrillizos, también les anunciaron que serían prematuros. Hace un año a la familia Rincón Villamizar les dieron la noticia de que su sueño de ser padres se cumpliría antes de lo esperado. Cuando nos dijeron que eran cuatrillizos, el susto, obviamente que no podía llegar de pronto a completarse el embarazo, igual la emoción, la expectativa de algo que nunca habíamos visto. El saber que eran prematuros nos hizo prepararnos y ahí sí leer, investigar de qué era tener un niño prematuro. Esta familia estuvo a punto de desfallecer en su intento de disfrutar de sus seis integrantes. Cuando te dicen que hay algo que se complicó. Aunque no ha sido fácil, la compañía del programa Canguro de la Clínica Materno Infantil ha sido vital en su proceso. Uno no puede estar esperanzado en qué momento va a salir, en qué momento va a salir, sino siempre tener fe de que va a estar bien, poner todo en manos de Dios y en el personal médico. Pero, ¿en qué consiste este programa que tiene 216 padres de familia inscritos? Hay unos exámenes en la primera fase que son la valoración de los ojos, que es muy importante, lo de a ver si tiene retinopatía del prematuro, porque es la primera causa de ceguera en el mundo. Entonces, estamos muy pendientes de que deben ser valorados al mes de edad. Y posteriormente, cuando ya llega la semana 40, que es como su primer día de vida, los vamos a estar controlando cada mes y medio, hasta el año o hasta cuando caminen. Hoy, un año después de haber atravesado esa difícil etapa, la familia Rincón Villamizar disfruta de sus seis integrantes y de graduarse como los primeros padres canguro de este programa. Y según las cifras de cada 10 niños que nacen, uno de ellos es prematuro, por eso se siguen promoviendo este tipo de programas como padres canguro. Esta es toda la información, sigan ustedes con más, Paola Romero, Oriente Noticias.